¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! Yo soy el loco gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con que Best Buy ya hoy empezaría a vender serie X y Playstation 5 en las tiendas Ya sin pedirla por internet, entonces que la gente podrá ir y comprar la consola en Best Buy Esto realmente es un duro golpe para los revendedores que realmente se aprovechaban utilizando a Bud Comprando estas consolas de manera digital y así acumulando una gran cantidad de consolas Y vendiéndola al doble, incluso al triple Pero ya si las tiendas empiezan a venderla, la gente tiene que ir y comprar la consola Entonces que esto irá matando a los especuladores y también a los revendedores Me alegro, ojalá que otras tiendas también hagan lo mismo Pero Best Buy ya está a día de hoy vendiendo consolas en sus tiendas Claramente tienes que ir a la tienda y comprarla Pasamos con Kena que se actualiza la versión 1.05 Cuando estaba jugando ayer vi que tenía la 1.04 Bueno, cuando empecé a jugar y luego ayer dije bueno, se actualizó y así mismo es Entonces que mejora problemas que tenía el videojuego Algunos problemas, el modo foto La verdad lo que de momento Kena puedo decir es que es un videojuego que me gusta mucho Es un videojuego la verdad que me sorprende Se ve espectacular, jugablemente muy bien No es que venga a renovar, pero me gusta, me gusta La verdad me tiene enganchado Y tengo ganas de jugarlo Cada vez que dejo de jugar quiero seguir como jugándolo Y la verdad es un gran juego de aventura Y nada, de momento llena mis expectativas Kena Ya luego daré mis primeras impresiones más detalladas del videojuego Cuando lo juegue un poco más Pasamos ahora con Metroid Dread que adelanta una mirada a las áreas Ahí verá en pantalla las áreas del nuevo planeta Este Metroid tiene una pinta La verdad es que es muy buena la verdad la pinta que tiene Ahí estará viendo los lugares Y ya solamente falta que salga Mucha gente podrá hablar de los gráficos Lo que usted quiera por este juego Todo aquel que haya jugado Metroid 2D Sabe lo que realmente uno siente cuando ve este tipo de cosas O cuando se anunció Realmente se viene un gran videojuego Y este Metroid yo creo que va a cumplir Pero hay que esperar que salga Y jugarlo Porque realmente yo no me fío de la prensa Pero ahí estará viendo imágenes De los lugares de este planeta Llamado ZDR Entonces que espectacular Solamente queda que se cumpla la fecha de lanzamiento Hablando de Metroid Pero no de Metroid Dread Sino de Metroid Pride Supuestamente Nintendo anunciaría O lanzaría Una versión remasterizada Pero no el trilogy Al parecer Nintendo es Tan avariciosa Que si esto es verdad Realmente Nintendo Das Pena y vergüenza Ya saben que hay un Metroid Trilogy Supuestamente Nintendo Haría Una versión del primero No Metroid Pride Lo lanzaría primero uno Y me imagino que luego lanzaría el dos Y luego lanzaría el tres Para vendértelo De uno en uno Me imagino que a 60 dólares Es mejor Vendértelo Uno a uno Bueno y sacarte unos 180 dólares Tres videojuegos a 60 Imagínese usted Que venderte el trilogy Por 60 dólares Si esto es verdad Nintendo ha caído bajo Nintendo la verdad Ya se burla Y si los usuarios Aceptan esto La verdad Son peores que Nintendo Si esto es verdad A menos No sé si es un remake O algo así Ya ahí se perdona Un remake Pero si es una versión remasterizada Que te la quieren volver a vender De una en una La verdad que Nintendo Eres despiadada Pasamos ahora con Death Stranding Y es que de momento Lleva un 87 La versión del director Entonces que bueno De momento lleva 39 críticas Y un 87 El videojuego sale mañana Realmente no entiendo Como las versiones De Playstation Estas versiones del director Tienen más nota He visto videojuegos Por ejemplo remake Que mantienen La misma nota O un poco Pero aquí Estamos hablando Que la versión De Playstation 4 Tiene 82 Es el mismo juego Con mejoras Entonces que No es que el videojuego Es totalmente distinto Si tiene nuevos modos Nuevas cosas Pero no entiendo Por qué le dan más nota Por ejemplo He visto videojuegos Como Resident Evil El de Gamecube Que prácticamente Casi tenía la misma nota Un poquito mejor Que el original O por ejemplo Shadow of Colossus O por ejemplo El remake De Zelda Ocarina of Time Para Nintendo 3DS Que se veía mejor Y podemos sacar Un montón de títulos Que no he visto esto Como pasa ahora mismo Con Ghost of Tsushima Y este juego Que le dan más nota Por eso es que yo digo Que para mí La prensa no vale nada Porque tenga Algunas mejoras Ya el videojuego Tiene que tener Una puntuación mayor En serio Luego que No le dieron Una puntuación muy buena Ahora Supuestamente Porque tiene ciertas Mejoras Y le agregan algo más Ya el videojuego Es otro Y ya se merece Más nota Pero bueno Así está la prensa De momento Al parecer Vale más Escuchen esto Una versión del director Que un remake Que otros videojuegos Que han Que hemos visto remake Que hasta superan El original Y mantienen Incluso la misma nota O un poquito más O incluso menos Pero al parecer Ahora hay que ponerle Corte del director Para asegurar Más puntuación Simplemente Haciendo Algunos cambios O agregándole Simplemente Un DLC O algo Ya le dan Más nota Es increíble Por eso la prensa Vale hoy en día Una guayaba Podrida Pasamos ahora Que sigue de nuevo Lo de Forza Y el Downgrade No bastó Con el Combo Breaker Que le metía a muchos Con ese Combo Breaker Entonces se están agarrando De un gameplay De IGN IGN Toma un trozo Exactamente El que está viendo En pantalla Y lo sube Pero está resubiendo Ya el video Claramente Pierde calidad Entonces Que hacen Estos Radicales Que dan pena y vergüenza De verdad Dan pena y vergüenza En Twitter Hay algunos Que están montando Una campañita Que la verdad Es lo que yo digo Ustedes no tienen Que jugar La verdad No hay nada Que jugar Porque Sony Tiene un montón De videojuegos Ahí tiene el videojuego Este de la rata Puño Creo que se llama Puño También tiene ahí Kena The Stranding Tienen ahí Death Blue Jueguen a algo Por Dios Esta gente Se la pasa Enfermamente Buscando cualquier cosa Un pixel Oh mira Tiene downgrade Si fuera verdad No importa Se dice Pero es mentira Ahora miren el video Original El video De la propia Página de Forza Claramente Se ve mejor Porque es el video Original Y género que lo descarga Y lo sube Pierde calidad Pero no es solo eso Ellos Como pueden ver Toman el cuadro Porque no está Completa la pantalla Si tú le haces Un acercamiento Pantalla completa Verá que se ve peor Porque estás Estirando la imagen Porque ni siquiera Ellos Lo tienen en pantalla Completa Ellos Estiran la pantalla La ponen completa Oh Don Gray Don Gray La verdad Dan pena y vergüenza Por lo menos Utilicen el video Original Utilicen el video Que está En el propio canal De Forza Horizon Por lo menos Hagan eso Por Dios No, no, no Ellos toman la de Higiene Y agrandan las imágenes Dejen de dar pena y vergüenza De verdad Jueguen a algo Por Dios Pónganse a jugar a algo Porque ya no bastó Con lo de ayer Ayer le di un Combo Breaker Y ahora No, no, no Habla del gameplay de Higiene No, no, no El gameplay de Higiene Es resubido Ignorante De aquí lo sacó Mira de donde lo sacó Mira De aquí lo sacó Higiene Y si tú tomas un video Y lo vuelves a resubir Pierde calidad Si ya cuando ellos Lo subieron YouTube le quita calidad Imagínense ahora Que lo resuban ahora Pierde calidad Y para el colmo Agrandan la imagen La agrandan la imagen Y luego Tiene la sangre Jueguen a algo De por Dios Dejen de hacer Tanto el ridículo No hay nada que jugar Pero ya le mencioné Tres juegos Que Sony ha lanzado En fila Ya le he mencionado Tres juegos Que Sony ha lanzado Y los tres se ven Estupendo Puño se ve excelente Ni se diga Kena Y Death Blue También Jueguen a algo De por Dios Dejen de estar planeando Boycott estúpidos Que pasan vergüenza De verdad Jueguen a algo Por Dios Esta gente no juega nada Se la pasa 24-7 En Twitter En YouTube Dios mío Jueguen por Dios Jueguen a algo Pasamos Pasamos ahora Con que hay gente Subiendo Al parecer Que están preparados Ya para jugar La beta No la demo Técnica O la beta técnica De Halo El multijugador Pero yo quiero Que alguien me diga Empecé como es Porque yo no sé De momento Yo estoy buscando Me he metido A mi Mi correo Y de momento Si me mandaron Lo que me mandaron De las dos semanas Y nada más Pero no sé Donde descargarlo No sé La verdad Y veo gente Subiendo imágenes Como esta O descargando el juego No lo entiendo Realmente Ya está Para descargar Y quien lo haya Descargado Empecé que me diga Donde se descarga Por Dios O ellos te mandan Un código de Steam Como pasó una vez Que me mandaron Un código de Steam Para probar algo Del Master Chief Collection Y me dieron acceso Claramente luego Que pasa Te lo quitan Pero me dieron Un código Pero yo no sé Realmente Donde es Que voy a jugar O donde tengo Que descargar El videojuego Tal vez Tengo que esperar Un poco más Pero estoy impaciente Porque veo gente Subiendo imágenes De ya estoy listo Ya lo estoy descargando Entonces yo digo A ver Yo estoy perdido Que sucede Pero el que sepa Que me diga O si alguien Ya lo está descargando Que me lo diga En los comentarios Porque es hoy Supuestamente Hoy empieza O no sé Hoy te darán Acceso a descargar Y ya mañana Vamos a darle Mambo al mambo Pero por lo menos Quiero que alguien Me diga Como se descarga En PC Y si ya hay gente Que lo está Descargando Porque veo En Twitter Gente ya Diciendo que está listo Y yo estoy desesperado Porque digo What the fuck Donde voy Que hago Que hago No sé Me hago Insiders Ahora Pero no sé Nada más Solamente Quiero jugar La beta Pero ya sabe Debajo En los comentarios Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Chau